¿Qué es la evaluación? BICAT consiste en el tema de la evaluación. Estoy invitando al profesorado a discutir sobre el tema de la evaluación. Digamos, evaluar no es solamente calificar o distinguir entre estudiantes buenos y malos. La evaluación es parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es algo que se hace al final, debe ser un proceso continuo que se hace durante todas nuestras clases. Yo pienso que la evaluación conduce a un aspecto importante que es la retroalimentación. La retroalimentación es importante, que el estudiante aprenda de sus errores. Es importante que el profesor también diseñe planes que corrigan los errores de los estudiantes. Mi nombre es Germán Jiménez Blanco. Los invito a que hagan parte de mi CAT en evaluación.